durante el episodio final de temporada de la casa del dragón apareció un reel promocional de hbo mostrando escenas de sus próximos proyectos incluyendo la serie del pingüino a night for the seven kingdoms la próxima serie del mundo de game of thrones y la segunda temporada de the last of us bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge alerta de spoilers porque vamos a hablar un poco de lo que podemos descubrir en este pequeño vistazo a la segunda temporada de the last of us el trailer de la segunda temporada inicia con él y en una fiesta de el pueblo este reel promocional se utilizó por primera vez en el hitter presentando las capacidades tanto del videojuego como de la consola de playstation de ese momento jugadores pudieron conocer por primera vez a dina la pareja de él y también darse cuenta de que las cosas están un poco difíciles entre google y él y la serie no ha cambiado de nombre se sigue llamando a las ojos no hay ningún tipo de subtítulos hay quienes tienen la teoría de que posiblemente la temporada sea dividida en dos partes quieren aprovechar al máximo la disponibilidad de pedro pascal y del personaje de joel los que hemos jugado el videojuego las of us parte 2 sabemos el horrible destino de túnel al inicio del videojuego puede que la temporada quisiera aprovechar esto para dividir las dos extender las temporadas también hay que recordar que otra razón por la que la temporada podría estarse dividiendo en dos partes es porque hbo ahora mismo está produciendo bastante contenido de alto presupuesto incluyendo dos series del mundo de que nuestros y la serie del pingüino posible que la temporada se divide en dos partes o que la temporada en sí sea completa pero tendremos que esperar uno o dos años para la tercera temporada también hay que destacar que en este caso no hay un tercer juego oficialmente a cualquier cosa que ocurra de ahí ya sería una decisión de hbo con la autorización de nil rockman el creador del videojuego también hemos visto que existe una foto de pedro pascal interpretando a joel en la fiesta también dentro de este tráiler aparece una toma de el brazo de él y tatuado también vemos varias tomas de joel hablando con un nuevo personaje interpretado por katherine ojara que tiene lo hará es una tremenda actriz más que nada se ha especializado en comedias muchos la conocerán por ser la madre de kevin en las películas de home alone mi pobre angelito la madre de lidia en vitelius la voz de sally en nightmare before christmas y también su más reciente serie shits creek no hay un específico de qué tipo de personaje está interpretando también vemos una locación nevada a lo largo del tráiler como sabemos en el juego a duel lo mata en una montaña una cabaña una locación nevada que ahí es donde entraría a hay quienes dicen que la actriz que está interpretando a avi en la serie se parece mucho a bella ramsey la actriz que interpreta a ellie es posible que nos estén haciendo un spider-man 3 y no nos muestran una persona fuerte como en el material fuente y nos muestra una persona que simplemente tiene muchos rasgos psicológicos y visuales parecidos al personaje principal para demostrar que son lados opuestos de la misma moneda también vemos nuestro primer vistazo a jeffrey ride como isaac y también vemos un clicker en un tren muy similar a una de las escenas más tétricas y estresantes y geniales del videojuego muchas gracias por acompañarnos este vídeo la ruta el grito vemos la próxima del like y suscribe